Ese atarado, me acabo de mirar todo Veo como se mueven las compas Si, si ¿Por qué no miramos todo a la gente? ¡Ah, vos! Quedate quieto, vos Quedate quieto, bro ¿Qué pasa vos? ¿Qué pasa vos? ¿Qué pasa vos? ¿Qué pasa? Vení, vení, vení que estoy filmando Vení, apigate a los mexicanos ¡Vale! ¡Ya! 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 ¡Stop! ¡Stop!